Si, el fiscal Taren Williams revela, persigue inseguridad de Natalia Améstica por muerte de Cáncervero. Así es, el caso Cáncervero que, pues, en el pasado fin de semana se realizaron los análisis luego de su exhumación. Así que vamos a ver las declaraciones del fiscal encargado de este caso. Bueno, tal como lo dijimos el otro día, aquí cuando nos referimos al caso de Cáncervero, donde decíamos que Cáncervero, al momento de su muerte, las personas que estaban ahí dijeron que él se tiró del apartamento porque él sufría de esquizofrenia y que estaba di que loco, cuando Cáncervero nunca tuvo ningún papel médico que se refiera a eso. Nunca hubo un doctor que lo llegó a tratar, su familia tampoco tenía conocimiento de eso. O sea, fue algo que este fiscal, Taren Williams, que cuando eso era defensor del pueblo, se quedó con toda esa información, pero en ese momento él no tenía el poder para seguir el caso. Pero ahora ya, ocho o nueve años después, por la insistencia de la familia de Cáncervero, de perseguir y de buscar la real verdad, porque a Cáncervero cuando se murió, fue como un loco que lo enterraron, no, se tiró cuando no fue así. Entonces ellos exhumaron el cuerpo, sacaron el cuerpo, le hicieron una autopsia donde revelaron que Cáncervero fue herido por objeto pulsante. Sí, una puñalada. O sea, él fue atacado. Sí. Antes de lanzarlo, porque ya la hipótesis va, que no fue que se lanzó, lo lanzaron. Que no fue un suicidio, que no fue un suicidio. No fue un suicidio, ¿no entiendes? Él lo atacaron, ¿verdad? Murió otra persona, el productor de él, en ese momento. Entonces, esta muchacha, Natalia Mestica, que quedó impune, ella ahora va a tener que decir la verdad, porque ella es la que sabe de la verdad y ella no quiere hablar. Y al equipo de seguridad. El equipo de seguridad, de que realmente fue lo que pasó y de que ahí hubieron otro tipo de personas que fueron parte de ese hecho, que están encubriendo todo eso, porque eso es un misterio, ¿no? Cuando Cancelero murió, no, que él se tiró, que tenía problemas mentales. Y nada de eso resultó que es de verdad, todo eso es mentira, porque el fiscal está averiguando y se está descubriendo de que hay más personas involucradas, porque supuestamente nada más estaban ellos tres. Las dos personas que murieron y ella. Entonces, ella no sabe decir qué fue lo que pasó. Dice que no, que él se tiró y que ella se encondió en una habitación cuando ellos empezaron a pelear. Entonces, realmente, yo espero que esta investigación siga para que se aclarezca. Y el mundo sepa realmente qué fue lo que pasó ese día cuando este joven rapero murió así que en ese accidente que tuvo de tirarse. Bueno, ya como dijimos anteriormente, la pasada semana será la justicia que va a seguir su proceso en este caso de Cancelero. Y lo bueno es que nos den una respuesta pronto, porque como saben, y como lo dije también, Cancelero es más que una figura, es una leyenda, un mito. Sí. En lo que es la música latina, más allá de lo que es la música rap, ¿verdad? Sí. Más allá de eso, es un muchacho que ha trascendido por ese nivel, naturalmente. Esa vez, cuando nos enteramos de que yo nunca lo creí, oye, que se lanzó un tipo muy abierto. Un tipo así, un tipo. Un tipo muy, leyendo mucho, mucha, baja cultura. Un tipo con mucha cultura. Gracias, mi amor. No te había visto, disculpa. Y entonces, lo que hay que buscar es los fiscales que estaban en ese sitio. Sí, claro. Los investigadores de la policía, quien llegó de primero, hay toda esa gente. Y yo sé que este fiscal lo va a hacer para descubrir, porque ya está descubriendo cosas. Sí. Y es bueno que los fanáticos, que hay muchos, aunque a mí no me gustaba, hay muchos fanáticos a nivel mundial. Sí. De ese pana, se sientan conformes y puedan hacer justicia. Así es. Sí, sí, así mismo. Tú sabes que Cancerbero realmente siempre ha sido como una persona, como tú dijiste ahorita, como un mito. Un mito, leyenda. Porque en ese momento de su muerte, Cancerbero todavía, su figura no la había explotado. Exacto. O sea, tenía pocas entrevistas. Incluso, meses antes del fallecer, fue que él vino, creo que fue de la primera vez que salió de su país, a una gira de medio. Y vino aquí, principalmente aquí el Cibao, y dio varias entrevistas. O sea, en ese momento de Cancerbero morir, su imagen, su verdad, él todavía no se había exhibido. Entonces, al momento de su muerte, él quedó así, como que la gente todavía no conocía. Exacto. Mucho de él no había hablado y ese tipo de cosas, la gente no había investigado, simplemente sigue a su música. Por eso mucha gente en ese momento quizá creyó lo de loco porque no sabían. Pero personas cercanas que conocieron a Cancerbero, como el mismo Santiago Matías, dijeron que en ningún momento él dio aspecto de esquizofrenia, de que estaba la gente cuando tú tienes problemas, tú lo notas en la forma de hablar. Sí. El muchacho lo que era, un muchacho joven, que era un tipo inteligente, un tipo que nació con ese don de la improvisación, lo llevó a ese ritmo de la música, ese hip hop rock, el que él cantaba, y ahí cantaba lo que él vivía y lo que él podía redactar. Y como tú dices, precisamente Cancerbero es ahora mismo, bueno, lo fue en su tiempo, pero ha comenzado de esa dimensión porque tú sabes que en el 2013 no teníamos ese acceso tan rápido al internet. Entonces eso comenzó, mira, oye este muchacho Cancerbero, la gente comenzó poco a poco a apretar la atención a su música. Así que nada, la justicia que determine y vamos a ver cómo continúa este caso de Cancerbero. No, muchachos, también, y destacar que justamente cuatro meses antes de su muerte estuvo acá en el RD él. Sí, sí, sí. Con lo que dije, sí, que antes... Estuvo como cuántos meses y estuvo también justamente en un concierto en la capital con Charlie Family, se lo trabajó a Blapi y Blapón y esos muchachos. Y hizo una gira y entonces no se veía, como tú dices, Angel, ningún problema mental, nada de eso. O sea, eso fue una sorpresa para ir para el país y para el mundo. Exacto. Exacto, sí, antes de morir él estaba aquí, fue estaba principalmente Santiago con el negro HP. También un tipo de esa línea de hip hop, de rap, de cano, los tígueres, que son tígueres que no se conocen a nivel, ¿verdad?, de comercial, musicalmente, pero son gente que llevan lo que es el rap, tiene una rama, una rama y son popular dentro de su cultura musical. Tienen seguidores. Exacto. Y Cancelbero vino a través de ellos, a ese tipo de... Era como un evento a sí mismo del hip hop, del rap, de los seguidores fieles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!